Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Disculpas por la tardanza, estábamos aquí resolviendo unos problemas técnicos, ya estamos listos para empezar. Doctor Carlos Úñiga, muchísimas gracias a usted por el tiempito que nos regala para poder compartir su conocimiento y hablar sobre el cáncer de próstata, en este mes tan importante, le damos la bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Sí, disculpen la demora, pero sí hemos tenido algunos problemas técnicos ahí, pero bueno, ya estamos aquí para ayudarles a ver la presentación. Así es, doctor, nada más antes de que comience, recordarle a todos los asistentes que pueden empezar a escribir sus preguntas, alguna consulta que tengan y ya al final de la presentación del doctor, vamos a evacuar algunas de ellas para complementar un poquito más la información que nos va a regalar en esta tarde. Así que yo voy a quitar mi cámara, pero voy a estar por aquí y ya les pongo la presentación. Gracias, doctor. Perfecto, perfecto. No sé cuántas personas estamos. Somos 38. Perfecto, mucho gusto a todos. Creo que me van a pasar las diapositivas, porque eso fue parte del problema. Ese fue el problema, sí. ¿Usted ya puede ver la presentación? Veo que está, pero no está en formato de presentación. Ok, ahí vamos. Ahora sí. Igual está como en... Sí, se pone en negro. Es que se ven pequeñitas. Ah, ok. Voy. No. Bueno, si quiere dar inicio, aquí voy a empezar a moverlo para que se vea más grande. Ok. No, 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 empecemos. Si ya está. Ok, adelante. Es como dormidita. O sea, como que está ahí como cargándola, pero no, no inicia. Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si podemos iniciar el día de hoy. Como decimos, un poquito de problemas técnicos, pero adelante. Bueno, el día de hoy vamos a hablar así como conceptos básicos, rápidos, dirigidos un poquito más a lo que es cáncer de próstata. El mes pasado, pues el gran boom de siempre que es el cáncer de mama. Es un tema importantísimo, no cabe duda, pero hoy también vamos a hablar un poco sobre lo que es cáncer de próstata. Una pincelada porque realmente es de vacía la información que tenemos y puntos como siempre en medicina, puntos grises donde pues estamos aprendiendo y estamos viendo a ver en qué podemos mejorar y cuál será el mejor manejo de nuestros pacientes. Pero yo quería aprovechar la oportunidad pues de hablarles un poquito, no solamente de cáncer de próstata, sino también, digamos, como un poquito de hacer conciencia de lo que se nos viene, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. Creo que en este momento ha sido un cambio mundial lo que habla respecto al cáncer. Tenemos una alta incidencia en muchos países, bueno, en todo el planeta. Una gran incidencia de casos, no solamente de próstata, sino de mama, todos los tipos de tumores que tenemos. Pero idealmente lo que pasa es que ya la población se vuelve un poco mayor y hemos logrado compensar o tratar a los pacientes con enfermedades infecciosas, por un lado, y las enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, las logramos controlar también con medicamentos. Por ende, nuestros pacientes tienden a vivir más tiempo, ¿ok? Y con eso, pues, también nos hace, digamos, más propensos a poder desarrollar un cáncer. La edad, indubitablemente, es un factor de riesgo. Entre mayor edad tengamos, pues, mayor riesgo de desarrollar cáncer. No sé si pasamos la siguiente. No sé si están viendo la diapositiva, ¿cómo estamos? ¿Eli? Sí, sí se ve ya en presentación. Vamos a ver, ¿usted no la ve? Yo la veo, pero no pasa, no sé. Ok, vamos a ver. Este que dice Global Challenge, ¿ese es el que está viendo o no? No, estoy viendo la 1, nada más. Ok. Cáncer de peso, síntomas y cuatro también. Ok, voy. Ahora sí, ve. Ahora sí, muy bien. Ok, ahí lo estábamos viendo un poquito. Bueno, sí, este reto global, pues, básicamente es esto, ¿verdad? Que sabemos que tenemos, nos vamos a enfrentar a una alza muy importante de cáncer en general en todos nuestros países. Más en los países en vías de desarrollo porque, como les hablaba, pues, hemos logrado controlar nuestras enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas. Y eso, pues, hace que vivamos más y, por ende, tener más riesgos. Y los retos que tenemos, retos es de desarrollar las medidas, las estrategias correctas según las necesidades de cada uno de nuestros países a poder, digamos, desarrollar un modelo para detección temprana de tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, si gusta la siguiente, ahí, ahí se descarga, ok, entonces, ah, no, atrás. Ahí, en esta, pues, eso es lo que vemos, las, digamos, la incidencia que vamos a tener, los nuevos casos que vamos a tener para el 2030, más o menos 27 mil millones de casos nuevos de cáncer. Y en el 2030 se calcula más o menos 17 mil muertes, 7 millones de muertes por esta enfermedad. En algún momento se cree que va a ser superior, digamos, a enfermedades cardiovasculares, infartos, ABCs, por ejemplo, que hoy por hoy, pues, siempre ocupan dentro de las primeras causas de muerte en nuestra población. Siguiente. Ok, esto básicamente son todo, imagínense que la rodita del centro es una célula, esta célula es una célula X, en este caso va a ser una célula de la próstata que puede eventualmente desarrollarse o convertirse en una célula tumoral. Hay muchos mecanismos por los cuales una célula puede desarrollar o perder la autorregulación de su crecimiento. Si gusta, las siguientes, por lo menos dos o tres cliques. Ok, siguiente. Entonces, ahí estamos. Entonces, vemos ahí, para atrás. Vemos ahí, digamos, en la primera foto, a mano, a la derecha de ustedes, sí, a la derecha de ustedes, bueno, la del señor comiendo, por ejemplo. Entonces, está teniendo una dieta poco saludable, fruturas, muy sedentario, licor, etcétera, el fumado por ahí, el otro factor de riesgo. Por ejemplo, es ponernos a la luz solar sin protección, esas quemaduras solares importantes, el estrés, bueno, entre otros, un montón de cosas más que eventualmente son tratables o son prevenibles o manejables de alguna otra forma. Cuando nosotros logremos tener una vida, una actividad física adecuada, comer saludables, comer adecuadamente, comer sin pesticidas, por ejemplo, evitar el exceso de alcohol, no fumar, no exponernos a irradiaciones. En este caso, la irradiación solar, pero existen muchas otras irradiaciones. El estrés, saber manejar el estrés, tratar de tener autocontrol de nuestras emociones, saber tener una vida equilibrada, tiempo para el trabajo, tiempo para estudiar, tiempo para compartir con la familia, tiempo para, pues, un montón de otras cosas que no solamente sea trabajo. Y ese estrés tan grande que no genera, pues, genera, pues, en sí, un estado permanente de estrés en nuestras células que, pues, por ende, pues, causan inflamación, causan, este, que no se puedan reparar, no se puedan regenerar de una forma adecuada. Y, por ende, pues, desarrollar algún tipo de transformación de este mecanismo regulatorio del crecimiento celular de nuestras células. En este caso, como les decíamos, estábamos hablando un poquito sobre el cáncer de próstata. Pero, en general, se habla que si nosotros hacemos un cambio de vida, cambios de vida saludable a una vida saludable, más bien, podríamos estar previniendo entre un 30 a un 40 por ciento un desarrollo de una neoplasia en el futuro. Adelante. Bueno, entonces, como saben un poco, bueno, vamos a hablar hoy del cáncer de próstata, pues, una idea muy somera, rápida, pues, donde se encuentra localizado la próstata, pues, tenemos el aparato reproductor masculino, están los testículos, el pene. Dentro del pene, pues, está como el cañito de la orina, que llamamos nosotros, que es la uretra, y esa uretra, eventualmente, va hacia la vejiga. Pero, entre el pene y la vejiga, pues, está la próstata. Esta próstata, pues, es esta glándula, pues, que ayuda a generar secreciones importantes, ¿verdad?, para la formación del semen. Y, este, y por ahí, pues, también hay un trayecto donde se conecta con otras vesículas seminales o elementos del aparato reproductor masculino. Y, como vemos, hacia posterior de la próstata, el recto, y por ahí, pues, es un acceso directo que tenemos y una forma rápida de poder interpretar cómo se encuentra la próstata con, digamos, un tacto rectal por una persona o un médico experto para saber si está crecida, si está aumentada de tamaño en algún lóbulo, si se palpa alguna irregularidad, alguna masa en particular. Si está, si está frágil o está fácil de mover o está muy adherida, pétrea, que llamamos. Entonces, vamos dándonos cuenta de qué, de qué nos estamos tratando. Si estamos cerca o estamos cerca de un tumor avanzado o un tumor localizado. Y, este, nos vamos orientándonos un poco más hacia el diagnóstico de nuestros pacientes. Pero es importante, pues, saber, digamos, por qué es que se hace un tacto fetal, por qué se puede, digamos, accesar a la próstata por esta vía, porque está muy, muy, muy cerca. ¿Ok? Siguiente. Elementos aquí importantes de hablar un poquito sobre estadística, epidemiología. Sí, en Costa Rica, como en el resto del mundo, pues, el cáncer de mama, cáncer de próstata son las primeras dos causas de incidencia, que son los nuevos casos. Y también, causas de muerte también importantes en la población del mundo y Costa Rica no se escapa. Ahí, gracias a Dios, en el tercer punto, en el nivel mundial, el cáncer de pulmón sigue siendo, digamos, prevalente, importante. Pero, a veces, en nuestro país, el fumado no es tan fuerte como en otras latitudes. Y, por ende, pues, no se desarrolla tanto cáncer de pulmón. Pero, bueno, es importante que nos estamos comportando como el resto del mundo. Siguiente. Bueno, ya sabemos que es el segundo tumor de incidencia y mortalidad más frecuente. Más o menos 1.6 millones de diagnósticos al año. Tenemos de muertes unas 300 mil 66 mil personas mueren por este tipo de tumor. En Estados Unidos, como ven, hay solamente 180 mil casos nuevos de cáncer de próstata al año. Y esto, pues, actualmente se va a traducir en días de, digamos, de menos efectividad o menos trabajo dentro de las personas. Y, como yo siempre digo, a veces, el cáncer de mamá, pues, digamos, que una persona con cáncer de mamá afectada, pues, afecta toda la dinámica familiar. Los hijos, los cuidados, el trabajo, etcétera. Entonces, causa un caos familiar y un caos social y a la vez un caos a nivel país, a nivel de productividad. En este caso, igual, el cáncer de próstata, pues, puede afectar a personas jóvenes que todavía están dentro de una edad productiva. Y, por ende, pues, nos volvemos menos productivos, perdemos competitividad. Y que es una cosa muy importante, más que estamos gustando, pues, desarrollarnos, etcétera. Edad promedio, pues, ahí habla que son pacientes mayores, 75, 70, 80 años, 79 años, por ahí. Eso a nivel, pues, mundial. Siguiente. Siguiente. Ok. Esta es la incidencia en Costa Rica, hombres y mujeres, principalmente en mujeres cáncer de mamá, en hombres cáncer de próstata. Y la mortalidad, tal vez, es la siguiente. En hombres, específicamente esta, pues, no es por causa del cáncer de próstata, sino más bien por causa de cáncer gástrico. Y esto lo que nos habla es que existen muchas terapias, existen, digamos, terapias que son buenas, que logramos controlar la enfermedad, que hacemos que los pacientes vivan mucho tiempo, en buena calidad de vida, y que, pues, no fallezcan por el cáncer en sí, sino que fallezcan por otras causas. Pueden ser cardiovasculares, accidentes de tránsito, sin fin, otras causas que no sean meramente por el tumor. Adelante. Factores de riesgo, eso es importante. Hemos visto que pacientes, obviamente, con mayor edad, como les dije al principio, la edad es algo que nos cobra, digamos, la autorregulación de nuestras células, pues, conforme a la edad, van perdiendo esa capacidad de ser más cuidadosas en la hora de replicar. Y, por ende, pues, pueden fallar en algún mecanismo regulatorio. Y esto, pues, hace que aumente el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, si quiere un par de clics más, otro y otro, nada más, ahí, para atrás. Entonces, tenemos que la edad es un factor de riesgo. Los pacientes con descendencia afroamericana o de test negra, pues, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. La historia familiar es importantísima, importantísima. Algunos factores genéticos también podrían estar relacionados con cáncer de próstata que hay que hacer una historia clínica para poder llegar, digamos, a tener esta información de una fuente, digamos, directa que sería el paciente y poder indagar si hay algunos factores de riesgo como estos. Ahí, como ven, también el sobrepeso, el fumado, también es un factor de riesgo importante en el cáncer de próstata y la actividad física. Tenemos que hacer más actividad física para tener un factor de protección. La dieta también es importante tener dieta, en el cual, digamos, por acá dicen, pues, suplemento de vitamina D. Se ha visto por ahora, digamos, el boom, se mide mucho vitamina D y, casualmente, pues, nos damos cuenta que los pacientes que tienen cáncer, pues, usualmente tienen vitaminas o niveles de vitamina D bajo. Cosas que nos llaman la atención y que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? O sea, a veces nos descuidamos de la parte nutricional, del aporte de los alimentos, etcétera. Y, pues, vale la pena cuidarse y comer bien. Adelante. Ok, síntomas, tal vez eso es importante. Cuando tratamos de hacer un diagnóstico temprano, siempre es el reto, porque casi siempre no tenemos síntomas. O sea, no tenemos molestias, hacemos vida normal, etcétera. Y el tumor, pues, está ahí pequeñito, pero no genera ningún tipo de síntomas que nos dé sospecha o que nos haga consultar. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes son asintomáticos en los estadios iniciales. Ya para que un paciente consulte eventualmente que tenga alguno de los otros síntomas que vamos a hablar, pues, probablemente ya la enfermedad está un poquito más avanzada. Entonces, como decía, la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Frecuentemente nos consultan por frecuencia ordinaria, urgencia ordinaria, nituria, que es ordinar mucho por la noche. Que se pueden ver muy relacionados también con enfermedad de hiperplasia prostática. Entonces, de ahí hay una relación importante entre hiperplasia y cáncer. Obviamente son dos patologías totalmente diferentes, pero digamos que puede haber ciertas características o síntomas que se pueden ver como de la mano, que vayan de la mano. Y que también para el clínico puedan confundir un poco sobre el diagnóstico de si es un cáncer de próstata o si es una hiperplasia prostática. O igualmente podemos tener pacientes que tengan las dos condiciones. Obviamente, todo es posible. En la maturidad es otra, que es orinar sangre. Eso es importante también que los pacientes pueden reportar orinar sangre. O en algún momento, en algunas ocasiones pueden también reportar que a la hora de eyacular, eyacula con sangre. Eso se llama hematoespermia. Ya cuando tenemos enfermedad un poquito más avanzadas, pues los pacientes reportan dolores, fatigas, que pueden, digamos, decirnos sitios potencialmente de enfermedad metastásica. Entonces, un paciente puede dotar con una enfermedad localizada, dependiendo del momento que consulte. Si entra por un síndrome de dolor agudo con algunas características de enfermedad metastásica, también eventualmente puede ser una forma de hacer el diagnóstico en los pacientes. ¿Qué quiero decir? Que algunas veces va a llegar un paciente que es desconocido con cáncer y que entre el diagnóstico diferencial va a estar el diagnóstico de cáncer de próstata. Y cuando hacemos los estudios, nos damos cuenta que tiene enfermedad metastásica desde el diagnóstico. O sea, no logramos hacer un diagnóstico de enfermedad temprana. Adelante. Bueno, entonces, siempre nos hablan un poco sobre lo que es la importancia de estar haciéndose el antígeno prostático. Pero recordar, y no solo en el antígeno prostático, sino en cualquier otro tipo de marcador tumoral que se envíe, no quiere decir que un marcador tumoral, en este caso, un antígeno prostático elevado, es igual al cáncer. Igualmente, viceversa, un antígeno prostático bajo no quiere decir que no tengas cáncer. Igualmente, esto aplica para cualquier otro tipo de marcador tumoral que le damos o que utilicemos en nuestra clínica. Y ahí vemos las diferentes causas benignas por las cuales puede elevar un poco el antígeno prostático. Algunas cosas asociadas a infección, inflamación, prostatitis o pacientes que hayan sido expuestos a algún tipo de terapia o tratamiento en el cual se haya hecho un procedimiento. Incluso, hasta la misma eyaculación puede subir un poquito el nivel de antígeno prostático. Por ahí a la par, también tenemos algunas, digamos, situaciones en las cuales se elevan el tiempo que normalmente pasan elevados. Y esto es importante porque nosotros podríamos estar ante una prostatitis y eventualmente, pues, creer que puede ser algo maligno y es algo benigno. Es solamente hacer tratamiento, antiinflamatorios o antibiótico y se valora en el tiempo para ver con otro antígeno cómo éste está comportándose. ¿Ok? Adelante. Bueno, cuando nosotros entonces estamos ante la sospecha o tenemos que, por regla, por decirlo así, por una normativa que existe, tenemos que ya ir a consultar. Entra dentro de nuestro chequeo médico anual y como eventualmente se hace con cáncer de mama, una mamografía a partir de los 45, 50 años. Dependiendo mucho del riesgo que tenga la paciente, en este caso igual, en cáncer de próstata lo hacemos de la misma forma. Todo depende del riesgo que tenga el paciente. Un paciente A es diferente del riesgo que tiene a un paciente B. La historia clínica, la evolución de la enfermedad, diferentes factores del paciente lo hacen diferente y por ende, pues, tenemos que tratarlo de esa forma. Tenemos que abordarlo de una forma integral. Entonces, por ejemplo, la historia clínica, el grupo etario, factores del riesgo, si tiene antecedentes fuertes en la familia, de cáncer de próstata y este cáncer de próstata se dio, digamos, a edades tempranas en los familiares. Eso es un factor sumamente poderoso del riesgo y el que tenemos que nosotros analizar. Pero dentro de la normativa de nuestro país, ya a partir de los 50 años, pues, se manda siempre a hacer un antígeno prostático y dependiendo de cómo es que esté, pues, así eventualmente va a ser referido a una consulta más especializada de urología en este caso. Pero, como les dije, un antígeno prostático elevado no simplemente es igual o sinónimo del cáncer de próstata. Entonces, nosotros hacemos este tamizaje y eventualmente entre ese tamizaje también se hace el estudio del tacto rectal por una persona o un médico especializado que tenga conocimiento, que haya ya conocido un poquito lo que es, cómo son las características de los pacientes que tienen cáncer para poder, por medio de un tacto, poder ver si hay sospecha y si hay algún nódulo que nos haga pensar de que estamos ante un posible caso de cáncer de próstata, ¿ok? Pero, básicamente, estas son las dos armas que tenemos para hacer el tamizaje, examen de sangre, diríamos tres, perdón, la historia clínica, el examen de sangre y el tacto rectal. ¿Ok? Adelante. La siguiente. ¿Ok? Otra más. Entonces, estas son tablas, no, para atrás, perdón. Estas son tablas en cuanto a diferentes guías internacionales en las cuales nos guían, nos llevan a seguir, digamos, un patrón de estudio para no, como dicen, no hacerlo a la ocurrencia. Todo esto tiene que ser bajo, bajo estudio, bajo una normativa, bajo ya experiencia, ¿verdad? Clínica, de estudios clínicos, valga la redundancia, que nos puedan, digamos, orientar a hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo correcto. Eso es lo esencial. Entonces, por ahí vemos que la expectativa de vida siempre sigue siendo muy importante. Si yo tengo un paciente de 50 años que tiene la expectativa de vida menos de 10 años por otras circunstancias, tal vez hacerle un tamizaje por un caso de próstata, pues no tiene sentido. Pero si tengo un paciente de más o menos 60 años con esta expectativa de vida mayor a 10 años y totalmente funcional, etcétera, ahí es otro tipo de paciente. Y en estos pacientes, pues, tenemos que hacer los estudios. Eventualmente, pues, medir el nivel de el antirismo prostático más tacto-vertal. Eventualmente, si tenemos sospecha en un nivel alto, pues, tocará, pues, eventualmente hacer una biopsia de próstata para definir si hay o está presente el tumor en este paciente, pues, que estamos examinando. Entonces, la expectativa de vida muy importante, factores de riesgo muy importantes. Usualmente nosotros empezamos a los 50 años a tamizar, pero si tenemos una historia familiar muy, muy importante sobre cáncer de próstata, tenemos que empezar a los 40, 45 años incluso, ¿verdad?, de haber aparecido, digamos, de iniciar este tipo de tamizaje. Y la historia familiar es muy importante. También, si somos de descendencia afroamericana, también es importante que el factor de riesgo es mayor que de pacientes, pues, de blanca, por ejemplo. Entonces, de ahí la importancia de consultar al médico para saber cuál va a ser la mejor estrategia y el seguimiento para poder hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Adelante. Ok, entonces, este tamizaje lo que nos ha permitido es hacer un aumento, hacemos un diagnóstico más rápido de cáncer de próstata. También se ha asociado a una detección de enfermedad más localizada y menos avanzada. Y con esto logramos disminuir morbilidad y desarrollo de enfermedad metastásica en nuestros pacientes. Pero todavía hay cierta discusión de qué tanto impacto hacemos con ese tipo de tamizajes. ¿Por qué? Porque eventualmente, si este paciente no lo tenemos hecho el tamizaje y lo detectamos con una enfermedad más avanzada, probablemente la sobrevida que él vaya a tener es muy, muy similar a haberlo detectado en enfermedad más temprana, por decirlo así. Pero es importante que se gana mucha calidad de vida, se inminuye, digamos, esta morbilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que desarrolle enfermedad metastásica, que desarrolle un dolor, que desarrolle fracturas patológicas, etc. Y ahí es el impacto que realmente tiene el poder hacer un diagnóstico temprano del paciente. Por otro lado, esto es el punto número tres que habla la diapositiva, que no tiene un impacto en la sobrevida global. Pero sí depende mucho de esto de acuerdo de qué tan avanzada esté la enfermedad del paciente. Si es un paciente que tiene expectativa de vida baja también, ¿cuánto vale la pena hacer un tamizaje? Y por ende, como ven o como vieron anteriormente, en las vías internacionales, pues pacientes mayores de 75 años, pues dejamos eventualmente de hacer tamizaje en cáncer de próstata. Probablemente lo que encontremos en esos grupos de pacientes es un cáncer de próstata, aprendizando en parámetros de bajo riesgo, que eventualmente el paciente va a fallecer por otras causas. Ahora, esto no quiere decir que esté escrito en piedra, ¿verdad? Porque estamos viendo que ya nuestros pacientes adultos mayores tienen una expectativa de vida mayor cada vez. Entonces ya estamos viendo pacientes de 90 años muy funcionales y que si nosotros aplicamos esta misma regla, pues los estaríamos dejando por fuera. Entonces de ahí es donde viene la importancia de valorar la expectativa de vida de cada uno de los pacientes para poder tomar una decisión. Acuérdense también que antes les hice un pequeño ejemplo de un paciente de 50 años que tal vez tenía una expectativa de vida menor de 10 años, que tampoco vale la pena hacer un tamizaje de cáncer de próstata, pero hagamos otro ejemplo. Si es un paciente de 75 años que está en íntegro, súper funcional, valoraciones geriátricas, escalas de vidas prometedoras de más de 10 años, etc. Pues obviamente es un paciente que vale la pena hacer el tamizaje. Entonces por eso al principio decía, esto no está escrito en piedra, hay que analizar muy bien las características de cada uno de los pacientes para tomar nuestras decisiones correctas. Adelante. Ok, entonces volvamos, vamos a ir un poquito al diagnóstico. Ya hicimos la historia clínica, hicimos el antígeno, hicimos el tracto rectal, todo indica que tiene un cáncer. Entonces tenemos que proceder a hacer un diagnóstico. Acuérdense que en oncología siempre es importante tener el diagnóstico histológico. Y ahorita les voy a comentar un poquito más por qué es tan importante esta parte. porque nos va a guiar de qué tan agresivo tenemos que ser y eventualmente pues nos va a decir qué tipo de terapias podemos utilizar en nuestros pacientes. Con este tipo de diagnóstico, pues de biopsia, pues ahí como ven en el diagrama, pues lo hacen, se hace a través transrectal, por la anatomía, por la localización, el fácil acceso que se tiene a través del recto hacia la próstata. Y ahí pues utilizamos equipo y guiado por ultrasonido, a veces guiado por resonancia para tomar las biopsias de la próstata. Entonces se toman varias biopsias y se habla de sextantes, a veces se toman dos biopsias en cada sitio. Entonces al final tenemos 12 muestras de la próstata. Y esta próstata pues la vamos a analizar y se va a analizar por parte del patólogo donde nos va a decir si hay presencia de tumor, no hay presencia de tumor, nos va a localizar en qué nivel, si es en el lóbulo derecho, si es en el lado izquierdo, si es en el apex o en el medio o si es en la base. Y entonces podemos ir localizando dónde está la lesión, dónde está el tumor y eventualmente, pues con esto confirmamos nuestra sospecha clínica. Ok, siguiente. Ok, siempre que hacemos algún procedimiento, siempre hacemos o existe posibilidad de algún tipo de complicaciones. Y por eso, pues tenemos que estar muy, muy centrados, muy, muy dirigidos, bien claros de que si vamos a hacer algo es porque vamos a tener beneficio. Si no vamos a tener beneficio, mejor, como decimos, nos quedamos críticos y vemos evolución. Porque todo lo que uno haga en medicina, cualquier procedimiento, cualquier que sea, hasta poner una vía periférica, puede complicarse con una infección en la piel, etcétera, cualquier procedimiento hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho detalle para evitar este tipo de complicaciones. Y por ende, pues una biopsia próstata nos escapa de esto. Y eventualmente podría producir tipo de complicaciones que a veces pueden ocurrir después de una biopsia. Por ejemplo, esperma con sangre, posterior a una biopsia, hematuria, orinar con sangre, a veces puede tener un poquito de desangrado rectal, un poquito de inflamación de la próstata y fiebre. Y es muy importante, muy, muy, muy importante porque uno lo lee y no cree que por una biopsia de próstata puede complicarse un paciente. Y hemos tenido experiencias, no en mi caso, por dicha, pero sí en otros colegas y en otros hospitales, en los cuales hacen un procedimiento con una preparación inadecuada, sin una cobertura antibiótica adecuada, previo a hacer esta biopsia y los pacientes entran en shock séptico. Hemos tenido pacientes muy, muy complicados por una simple biopsia de próstata. Y por eso les digo, hay que tener mucho cuidado y estar bien asesorados para poder tener un rendimiento adecuado a la biopsia y además evitar las complicaciones. Siguiente. Cuando ya nosotros tenemos historia clínica, tracto brutal, AP y biopsia, a veces todavía queda la duda de si hay o no hay enfermedad, bueno, si a dónde está localizada la enfermedad, si hay más sitios de focos de infección o de focos de enfermedad y por ende, pues nos ayudamos un poquito con imágenes, con la resonancia magnética para poder determinar si la enfermedad está solamente localizada en la próstata o si ya invadió otras estructuras aledañas a la próstata. Entonces, la biopsia o las imágenes también nos ayudan a complementar todo este diagnóstico clínico que estamos haciendo para determinar el estadio o en qué punto está la enfermedad. Adelante. Ok, entonces, cuando tenemos estas biopsias, de aquí es lo importante y lo bonito de tener conocimiento histológico, que cuando tenemos la biopsia, pues se puede procesar un montón de estudios moleculares. ¿Esto con qué fin? Con el fin de detectar cuáles son los drivers que decimos o los mecanismos que se han dañado, los mecanismos regulatorios que están presentes o que están fuera de uso o las vías que están exacerbadas por el tumor. Y si estas vías son eventualmente tratables, podemos encontrar diferentes terapias dirigidas hacia el tipo de mutación que tenga el paciente. Entonces, ahora estamos entrando a una era más molecular. Es decir, tenemos que revisar bien el ADN del tumor. Y si en ese ADN, pues tenemos, logramos identificar estas mutaciones para que eventualmente sean tratables y pues generar una mejor respuesta en nuestros pacientes. Usualmente, todo este tipo de estudios moleculares no se usan en estadios tempranos, sino los implementamos ya cuando tienen enfermedad avanzada. Pero esto, conforme pase el tiempo y conforme vamos avanzando en la ciencia, probablemente vamos adelantando estas terapias a estadios más tempranos. Cuando ya tenemos hecho el diagnóstico, pues tenemos que clasificar a nuestros pacientes en pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Dependiendo del riesgo que tenga el paciente, así va a ser lo agresivo que vamos a actuar. Incluso podríamos eventualmente esperar y no tratar inmediatamente a nuestros pacientes dependiendo del riesgo que tenga. Pero si tiene un riesgo muy alto, etcétera, pues ahí tenemos que implementar algún tipo de terapia y de una forma pronta. Siguiente. Importantísimo en cáncer también. Nosotros tenemos que clasificar a nuestros pacientes. Esto quiere decir saber qué tanto tamaño o el TNM que hablamos, que es el tamaño del tumor, si tiene cáncer positivos o si tiene enfermedad metastásica. Adelante. Siguiente. Con esto, pues nosotros podemos definir si el tratamiento es con intención curativa o paliativa, básicamente. Y con la ayuda del gamma óseo, TAC, por ejemplo, nos damos cuenta si hay enfermedad metastásica de hueso, que es uno de los sitios predilectos del cáncer de próstata, o si hay enfermedad ganglional, enfermedad pulmonar, enfermedad hepática, que son también muy, muy gustados por, o que les gusta mucho al cáncer de próstata, pues llegar. Con la ayuda del TAC o con la ayuda de una resonancia. Siguiente. 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 Ahí está. Entonces, vemos los tipos de estudios que podemos hacer. El escáner de hueso, el TAC, el CT, la resonancia magnética. De acuerdo a las necesidades, pues tenemos diferentes estudios que nos pueden orientar y guiar para tener ese diagnóstico recto. Saber que es un cáncer de próstata, que tiene características de bajo riesgo, que está localizado y que la tasa de crecimiento de ese tipo de tumor va a ser muy bajo y que nos permite hacer un tipo de tratamiento más conservador. Pero si también hacemos todo el diagnóstico y vemos que es un cáncer de próstata, pues de rápido crecimiento, comportamiento agresivo, etcétera, pues vamos a tener que hacer un tratamiento más agresivo. A la vez. Este es el estadiaje que nosotros usamos. Puede ser que el tumor esté solamente lo que sea de una próstata y tal vez, como veamos, tal vez en el punto número D, en el punto número D, pues la imagen, pues ves que está el cáncer de próstata, pues ya invadiendo vejiga o otras estructuras ahí como las vesículas seminales, etcétera, que pues nos hace ver que la enfermedad está más avanzada. Adelante. Entonces, si tenemos un paciente con enfermedad de bajo riesgo, una de las opciones que no clasifica para todo, ¿verdad? Tenemos que tener eso en claro. El clínico tiene que saber. Si es una enfermedad de bajo riesgo, hay una estrategia que es una lineal ansia activa. O sea, sabemos que tenemos cáncer, pero es un cáncer de bajo riesgo. Vamos a estar en control con nuestros médicos, hacer exámenes antígenos cada seis meses, tracto rectal, una biopsia al año y ver cómo se comporta. Imágenes. Si hay alguna imagen o algún cambio dentro del patrón de seguimiento, pues se hace imágenes y si aumenta, pues obviamente vamos a empezar el tratamiento. Pero es una de las estrategias que existen en pacientes de muy, muy bajo riesgo que podamos implementar. Obviamente, tenemos que adaptarnos a las condiciones, ¿verdad? A las facilidades que puede tener un paciente en estar, pues, miniendo, haciéndose tracto rectal, las imágenes y eventualmente las biopsias. Que no dejen de ser incómodas, dolorosas y, pues, en cierta forma, algún riesgo deben de tener o tienen riesgos de desarrollar alguna complicación durante el procedimiento. Adelante. Entonces, básicamente, esta es la justificación. La idea es no implementar tratamientos más agresivos o agresivos antes de tiempo. Si no lo hacemos, no quiere decir que el tumor vaya a aumentar y crecer y hacer metástasis y hacer desastres, por decirlo así. Si no, que es un tumor que es de lento crecimiento, un crecimiento, pues, bastante poco agresivo y que, pues, podemos darle un chance y no quitarle calidad de vida al paciente antes del tiempo. Adelante. De ahí es donde salen estas guías, ¿verdad? Donde podemos hacer un paciente en vigilancia activa, como estamos aquí. sigue siendo una terapia curativa. En el momento en que nosotros detectemos algún cambio usual, o sea, agresivo, que aumente el APE, características de la próstata diferente, características de la imagen diferentes, pues, ahí ya, entonces, se valora el inicio del tratamiento, pero no antes. Pero también tenemos otro escenario clínico que es el de esperar, o sea, watch and wait, como decimos. Un paciente que tal vez tenga enfermedad, sabemos que tiene enfermedad, no tiene síntomas, la expectativa de vida es muy baja, hay que exponerlo a alguna terapia, tal vez no vale la pena iniciar en ese mismo momento, sino en el momento que tenga síntomas para poder paliar y no hacerlo sentir mal antes de tiempo con las terapias que le brindemos, ¿ok? Se vuelve también un poco filosófico esto, ¿verdad? Al final y al cabo, digamos, calidad de vida, qué es lo que quiere el paciente, obviamente, uno le explica al paciente y el paciente va también a tomar un punto de vista, va a ser protagonista en su manejo del tratamiento, ¿ok? Entonces, dentro de los tratamientos que tenemos, pues, está siempre el tratamiento quirúrgico, intervenciones, pues, que serían las prostatectomías, como hablamos, pues, que es quitar toda la próstata y eventualmente hacer una incisión ganglional, que es quitar todos los ganglicitos que estén ahí sospechosos y, pues, lo que se busca es erradicar totalmente, pues, el tumor, el cáncer, quitando la próstata, dejando márgenes libres no comprometidos, ¿ok? Otra estrategia que podemos utilizar es no hacer la cirugía y, pues, dar tratamiento con radioterapia, más un tratamiento que se llama análogos, que lo que hace es causar una castración química, es decir, evita, digamos, el crecimiento del tumor al inhibir la formación de testosterona en nuestro cuerpo, que es básicamente el mecanismo de crecimiento que tiene el cáncer del próstata. Una situación que suele pasar, o que podría pasar eventualmente, es que un paciente entra ahí con intención quirúrgica, al quirófano, se hace la cirugía, pero, a pesar de que se quita todo el tumor, al final de la cirugía se hace un nuevo antígeno prostático y queda elevado. Esos pacientes quedaron con algún remanente microscópico de enfermedad y, por ende, pues, a pesar de que se hizo la cirugía, hay que dar tratamiento con radioterapia. Pero, bueno, esos son detalles, digamos, bastante complejos que se analizan dentro de un seguimiento dentro de un grupo de especialistas, un manejo multidisciplinario para que el paciente reciba la mejor terapia posible. ¿Ok? Pero, básicamente, el tratamiento que tenemos, quirúrgico y con radioterapia más análogos, que son, digamos, las terapias que tenemos en enfermedad temprana. Adelante. Y este, pues, es un estudio para que no solamente no crean lo que uno dice, sino, pues, que básicamente es bajo la evidencia científica donde vemos que los pacientes que recibieron un tipo de tratamiento que son los azules o los rojos, reciben cirugía o análogos más radioterapia y el verde que está por ahí, son los pacientes que entran en observación, que decidieron no tratarse hasta el momento que tuviesen algún síntoma. Pues sí, los pacientes van a tener síntomas y van a decir, bueno, sí, tuvo un punto de progresión de la enfermedad, pero al final del día se tratan igual con el químico, con la radio, con la cirugía y al final de la vida, o sea, el tiempo, tienen la misma sobrevida en los pacientes. Entonces, si quieren un clic más, por favor. De ahí es donde nace la posibilidad de tratar a estos pacientes en un tipo de observación de vigilancia activa y en el momento que tenga algún síntoma, tratarlo y sabemos que no estamos quitando tiempo de vida al paciente. ¿De acuerdo? Adelante. Y bueno, ya cuando, pues, logramos tener control de la enfermedad, se trató el paciente, le dimos cirugía y se mantiene curado y etcétera, y pasan los años, 10, 20 años, puede ser que el tumor vuelva y a veces vuelve y en ese momento ya es un paciente con enfermedad avanzada o un paciente que tiene, pues, enfermedad ganglionada, tiene enfermedad pulmonar, tiene enfermedad en hueso, etcétera, que obviamente eso es lo que no queremos que pase, detectarlo tempranamente, pero a veces sucede, se pierden de la consulta, se sienten tan bien, pierden control y regresan cuando ya tienen nuevamente síntomas. Y en este momento, pues, ahí ya la enfermedad cambia un poco porque ya el paciente, pues, al tener una enfermedad metastásica ya el tratamiento no es curativo, ya es un tratamiento más paliativo, pero no quiere decir que es un tratamiento de una fase, un paciente de una fase terminal. hay muchas opciones terapéuticas. Entonces, de aquí lo importante del gráfico es ver cómo, digamos, conforme el paciente se expone más aún al estímulo hormonal, pues, hace una recaída. Cuando se logra controlar ese estímulo hormonal, el paciente responde y baja, pero pasa el tiempo y se va haciendo resistente a estas terapias y vuelve otra vez a tener un pico de incidencia. Y posteriormente, entonces, tenemos diferentes alternativas terapéuticas durante este tiempo. Siguiente. Entonces, ahí vemos y nos imaginamos a veces que el tumor, este, la imagen de abajo, que tiene, digamos, diferentes colores, podemos imaginar que ese es el tumor y cada célula de diferente color es una clona, o sea, es un tumorcito diferente, pero sigue siendo el mismo cáncer de próstata. Entonces, diferentes microambientes dentro de un tumor y que lo hace, digamos, algunos más agresivos o no tan agresivos y por eso vemos que hay pacientes que les va muy bien, hay otros que no les va tan bien, otros más o menos, por esas características moleculares que tienen y por ahí es donde viene, digamos, el futuro o lo que estamos viendo en este momento es que tomamos nuevas biopsias para ver ese comportamiento genético o molecular que tenga el tumor para poder definir si hay diferentes tratamientos que puedan recibir nuestros pacientes. Y una vez dentro de todas esas características y cosas que pasan, entonces el mismo tumor va desarrollando mecanismos de resistencia a las diferentes terapias antihormonales que le vendemos. Entonces, ahí vemos en este diagrama vemos los diferentes mecanismos que puede desarrollar la célula tumoral para poder, digamos, seguir escapando y seguir creciendo. Entonces, puede tener cambios a nivel de receptor de andrógenos, por ejemplo, o vías de ligandos que estimulan el crecimiento tumoral y que, pues, que eventualmente hacen que los pacientes vuelvan a tener cáncer activo. Entonces, la siguiente. Aquí es donde nosotros, nosotros, hablamos nosotros, los oncólogos médicos, pues, ya tenemos mayor protagonismo. Ya radioterapia, probablemente no tengan mayor juego, ya la parte de cirugía, la parte del compañero de urología, pues, ya las intervenciones les hicieron antes y en este momento, pues, ya entra un, un tratamiento más sistémico, un tratamiento para controlar de una forma generalizada donde esté el tumor y tratar de que, revertir de alguna forma esta resistencia hormonal y volver a ser lo resistente, sensible a la terapia que les tenemos. el tumor. Entonces, ya aquí, entra más la terapia sistémica y en este, pues, entran diferentes medicamentos que pueden ser inhibidores de los andrógenos o inhibidores de estos receptores de andrógenos que son pastillas, son tratamientos anti hormonales y por ende, pues, también tienen menor efecto secundario que una quimioterapia que también es una posibilidad que esos pacientes puedan recibir. Hay diferentes quimioterapias que pueden recibir, hay diferentes inhibidores de andrógenos y por ende, pues, tenemos algunas opciones o bastantes opciones terapéuticas a pesar de que ya han pasado 10, 12 años de una enfermedad que ha venido evolucionando en el tiempo de una forma lenta y que uno, pues, sigue buscando diferentes alternativas para poderlas controlar. Siguiente. Y esa, creo que ya es la última para no alcanzarlos tanto y ahí, pues, vemos cómo ha sido la evolución, ¿verdad? Ya cuando tenemos esa enfermedad avanzada es donde tenemos que buscar una deprivación androgénica y usualmente es donde se le aplica o se hace la dorquiectomía. también hay formas de hacerlas de una forma química que se vía con los análogos que lo que hacen es evitar, pues, el estímulo de formación de testosterona, pero, digamos, una forma quirúrgica es viable. es viable. Quiere, podemos hacer clic. Elizabeth. Ajá. Entonces, ahí, ese es un doctor famoso que fue el primero que hizo la dorquiectomía y cuando hicieron la dorquiectomía también a los pacientes que tenían enfermedad metastásica, pues, mejoraban todos sus síntomas porque, obviamente, le quitábamos ese estímulo que le daba la presencia de testosterona. Esencialmente, se produce en los testículos, pero también, a nivel de la glándula suprarenal, se produce un poquito de testosterona y andrógenos y, por eso, pues, hay mecanismos para evitar que esa producción de esos andrógenos a nivel de la glándula suprarenal y evitar, digamos, que su tumor siga creciendo. Usualmente, tenemos pacientes que duran un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, respondiendo a esa terapia, pero eventualmente se hacen resistentes y ahí es donde entra el uso de quimioterapia, pues, una opción o algún otro inhibidor de andrógenos que podríamos utilizar. Digamos que esa sería la parte de la enfermedad metastásica y muy rápido. También, cuando ya hemos probado todo eso, podemos hacer el testeo molecular para buscar algún tipo de terapia blanco que nos ayude, pues, a mejorar siempre la sobrevida de nuestros pacientes. Bueno, yo creo que esta es ya la última para ya dejarlos descansar un poco. Mucha información, creo. obviamente, cada uno de estos temas se puede ampliar y hacer, pues, más grande, pero tampoco es la idea de la charla de hoy, cansarlos, aburrirlos. También, me gustaría mucho escuchar sus opiniones y si les gustó o no les gustó y estamos a la orden para servir. Perfectísimo, doctor. Creo que la presentación estuvo tan completa que no tenemos muchas preguntas, más bien, como dice usted, solo comentarios positivos, agradeciéndole, verdad, que usted venga aquí a exponernos sobre este tema tan importante y que por dicha verdad, se ha creado conciencia en la población de empezar a cuidarse de esta forma para todos los hombres, verdad, de nuestras familias. Así que, doctor, nada más yo quisiera recordarle a todos los asistentes que esta presentación la vamos a estar subiendo al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica para que ustedes puedan repasarla y compartirla con otras personas y así que no se pierdan ningún detalle si en algún momento quieren repasar, verdad, los síntomas del cáncer o cualquier otro tema que es de su interés. Así que, doctor, de verdad le agradezco muchísimo y ojalá que lo veamos en un próximo webinar. Bueno, muchas gracias. Este, bueno, a veces es bueno no tener preguntas, a veces queda uno con la duda más bien los enrede un poco más, pero bueno, encantadísimo y estamos ahí para servirles, este, recordarles, digamos que, cuando hablamos de cáncer, pues, se puede extrapolar en todos nuestros otros tipos de tumores, verdad, como hablaba al principio, recordar que tenemos que tener buenos hábitos, hacer actividad física, comer bien, evitar toxinas, fumados, alcohol, etcétera. O sea, ahí es donde está la clave, realmente. Yo creo que esta prevención va hacia ese punto y que, pues, no solamente vamos a evitar cáncer de próstata, sino probablemente cáncer de polo, cáncer de gástrico, cáncer de otros tipos, que, realmente, cuando tenemos el diagnóstico, no la pasamos muy bien, verdad, no la pasamos muy bien, pero si nos da siempre saber que hay opciones terapéuticas, que hay tratamientos y que siempre, lo mejor de esto es que sea siempre guiado por el especialista para orientar y no hacer procedimientos demás, no hacer cirugías demás, no hacer, pues, atrasar una terapia, por ejemplo, por estar tratando de completar un protocolo que tal vez no sea necesario. Entonces, tal vez ahí el último punto es que siempre tratar de buscar un especialista en oncología que nos pueda guiar. Usualmente, el oncólogo médico es nuestra misión, poder guiar, poder orientar a nuestros otros colegas, en este caso, los urológos, pero podría ser un cirujano general, podría ser, cualquier otro cirujano en su área que nos pregunte, bueno, lo opero, no lo opero, valdrá la pena y uno dice, bueno, si vale la pena, en este momento, no lo operamos todavía, tenemos el tratamiento. Entonces, ese es el consejo y eso tal vez es la idea de estas actividades que podamos conversar y ver, digamos, un tratamiento integral de la oncología. Así es, doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Para nosotros siempre es un placer poder darles temas novedosos, importantes, relacionados a la salud, por supuesto, y que ustedes vean en nosotros, verdad, un lugar a donde acudir y poder expandir todavía más su conocimiento sobre cualquier enfermedad y tema de salud. Así que, doctor, nos vemos en un próximo webinar y muchísimas gracias a todos. A ustedes, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.